En Puebla avanza el plan de reconstrucción por el sismo de 2017. Desde Palacio Nacional, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina destacó que 778 inmuebles resultaron dañados. En coordinación con la Federación se destinó un monto de 1.444 millones de pesos en los últimos cinco años para concluir la rehabilitación en 591 edificios. Esta labor conjunta del gobierno federal demuestra, señor presidente, el gran interés que tiene usted en poder conservar el legado que tienen que conocer las siguientes generaciones sobre nuestro origen, que nos da identidad y que nos da orgullo de ser grandes mexicanos. Este año se atendieron 187 inmuebles donde se ejercen 794.2 millones de pesos en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal. Dos de los templos rehabilitados y entregados a la población son el Antiguo Convento de San Gabriel en Cholula y el Señor del Calvario en Peclalcingo. Los trabajos realizados en 10 estados de la República tienen un avance de 99% y únicamente restan 775 acciones. De 2017 a 2022 se ejecutaron 68.224 acciones con una inversión de 29.210.8 millones de pesos. En Puebla, en el sector salud, se realizaron 141 acciones concluidas, mientras en el sector vivienda se entregaron 60.500 inmuebles, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Estamos en este proceso de cierre de todas estas acciones con la Secretaría de Cultura. Más de 17.000 empleos directos, 38.790 empleos indirectos, de 2019 a 2022, pues prácticamente todas las acciones concluidas. La Secretaría de Cultura informó que entre 2019 y 2022 se invirtieron 6.651 millones de pesos en 2.343 obras. Para este 2023 y 2024 se tiene contemplado ejecutar 926 restantes con un recurso de 3.377 millones de pesos. Por más afectado que esté un inmueble patrimonial, nunca se debe de demoler. Se tiene que encontrar cuál es la técnica tradicional y con los materiales equiparables con el trabajo que se hizo originalmente en el siglo XVI, normalmente arriba de sitios sagrados también de las culturas previas, con estos materiales y con estas técnicas tradicionales se tiene que recuperar el patrimonio. En total, el gobierno federal habría invertido más de 10.000 millones de pesos en diferentes estados de México. Todas las obras deberán concluirse en junio de 2024. Zed Noticias.